En su tercer día sin control, el incendio en las montañas de San Bernardino afectó unas 13.000 hectáreas y miles de residentes fueron desalojados de la zona. El pasado martes, el gobernador de California, Jerry Brown Jr., declaró estado de emergencia por el incendio a fin de canalizar recursos inmediatos para el combate y asistencia de unos 82.000 damnificados. Hasta el momento, solo se ha logrado contener un 4% con la participación de 1.600 bomberos. Para este jueves, se espera que las llamas afecten más zonas luego del pronóstico de altas temperaturas y nulas posibilidades de lluvias. Notimex